Con carteles y pancartas en mano, los sindicalistas rechazaron el aumento del 5%, aprobado por representantes de la ANEP y los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Hipócritas, se rasgan las vestiduras diciendo que, hablando de democracia y de desarrollo, adjudicándose que ellos son los que proveen y aumentan el empleo en El Salvador. 20 centavos, 20 centavos, por favor. Ellos aseguran que de mantenerse este ajuste salarial, una persona trabajadora en el área agrícola estaría percibiendo un incremento de 19 centavos al día. Queremos dar un respaldo a la acertada y clara intención por parte del presidente Salvador Sánchez Serén y la ministra de Trabajo de observar el decreto aprobado por mayoría entre ANEP y los pseudo representantes del sector laboral. Además, pidieron a la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, que observe el decreto y lo devuelva al Consejo hasta que se logre un salario que consideren justo y digno para los trabajadores. La clase trabajadora no está siendo representada, entonces nosotros este día también venimos a exigirle, vamos a ir a exigirle a esos representantes, disque representantes de la clase trabajadora que nos representen. También exigieron a la funcionaria a que convoque a una nueva elección del Consejo, pues aseguran que en el actual no se está representando a la verdadera clase trabajadora. ¿Qué esperamos? Una reapertura a que haya nuevamente una discusión seria, clara y concreta a favor de la clase obrera. Eso es lo que esperamos este día. Presidente, los campesinos le solicitamos que vete la propuesta salarial. Si no se toman en cuenta sus peticiones, los sindicalistas aseguran que continuarán manifestándose a fin de hacer respetar sus derechos laborales. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.